Música En Esmeralda las playas Las Palmas ofrece a sus visitantes facilidades para personas con discapacidad y adultos mayores en un punto accesible. Música El municipio de Esmeralda tiene como política pública lo que es la inclusión social y en función de eso desde el año 2008 tenemos un servicio en la playa Las Palmas que permite a las personas con discapacidad y adultos mayores venir a la playa a hacer uso de la brisa marina, disfrutar del mar y con el apoyo del municipio, con su equipo que tiene acá, disfrutar de un baño, ingresar al mar y recibir las preparadas terapéuticas que nos trae el mar. Música En esta playa Las Palmas han recibido un sinnúmero de personas con discapacidad. Hemos recibido aproximadamente unas 600 personas en este tiempo, muchos de ellos han mejorado sus condiciones de vida, es un proyecto que no solo es local sino también ha trascendido las fronteras de la provincia, hemos recibido amigos de Ambato, de Santo Domingo, de Riobamba, de Quito, de Ibarra, quienes han escuchado del proyecto y han venido a hacer uso de este proyecto, porque desafortunadamente en el país todavía no existen muchas facilidades para personas con discapacidad. Este es el proyecto único, este rato en el país, somos los pioneros, entiendo que hay mucho interés en otras playas de replicar este proyecto que sea exitoso en la provincia de Esmeraldas. Asimismo a toda la provincia del Carchi, les hizo la invitación correspondiente para que vengan y disfruten del mar. Bueno, quiero aprovechar el canal Norvisión que nos está visitando en la provincia de Esmeraldas, aprovechar esta ocasión para hacer una invitación muy cordial a los carchenses, a nuestros hermanos carchenses, que vengan a Esmeraldas, vengan a la playa de Las Palmas, traigan a las personas con discapacidad y adultos mayores que acá recibirán el calor y la atención de los emeraldeños y podrán también disfrutar de las calurosas aguas del mar. El servicio es gratuito, funciona los sábados y domingos y durante los feriados. Con cámaras de Anderson Mejía, Jonathan Vega, El Informativo.